...llegado hasta las últimas jornadas, ganando partidos y jugando muy bien y que prácticamente en la ida del playoff lo dejó finiquitado con ese partido en el Fernando Torres esa goleada por 3 a 0 ante el Recreativo de Huelva que lo único que hizo es que el partido en el colombino, aunque también tiene muchísimo mérito aguantar en un colombino a rebosar con más de 15.000 personas pues fuera un partido de trámite y un empate Y ahora arranca el partido en los campos de Sport, mueve la pelota el Racing Balón que llega ya hasta los pies de Jordi Figueras cediendo para Iñáquil Artúa La mueve el Racing, de momento pide Mucho éxito al conjunto madrileño A la presión en Zolombardi, intentaba robar la pelota, lo consigue el Racing Cae a los pies de Nico Hidalgo, buena la triangulación del conjunto brevi blanco Va a poner la pelota a Enzo, cuidado, Balón que consiguió pelear David Barral, pero que sigue la pelota en juego Primero Balón ya para el Fuenlabrada, se la tiene que quitar de encima Jaume Consigue aguantarla Mario por banda izquierda Sueltos con mucha libertad, cuidado Ojo, cuidado, internada por banda derecha La salida en falso De Yagoa Zárraga Pero estaba jugada la inválida Estaba invalidada la jugada Por fuera de juego, Sergio Sí, precisamente lo que comentábamos Dos equipos que poco tienen que ver con los partidos que hemos visto de Playoffs Era Jason por banda derecha Sí, el jugador peruano Creo que un puntito por encima del Racing Ambos equipos también con mucha tranquilidad Con mucha relajación Con muchos partidos en las piernas De temporada regular y de Playoffs Pero ya sin esa tensión de haber cumplido el objetivo Qué buena la jugada del Fuenlabrada Con la pelota a Borona Vamos a ver Borona Sigue por banda derecha a Borona Cediendo a Jason En el centro de Jason ¡Gol! 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 Del Fuenlabrada Gol de un mítico, Sergio Gol de un mítico del Racing Gol de Borja Lázaro Ahí lo vemos como hacía esos gestos de pedir perdón a la afición del Racing Borja Lázaro que se lo agradecía La gradona con aplausos De nuevo con Berto Vamos a ver Berto Callerga Pisa Aria Berto Conectando en más de izquierda El centro ¡La parada de Ander! Y el rechace no consigue el Racing marcar gol Ya se ha metido el Racing en el partido, ¿eh, Sergio? Ya se ha metido Y muy atento el Fuenlabrada en esa ocasión En ese rechace Porque se le quedaba a Enzo con todo libre en la portería Para hacer el empate Esférico para Mario Conectando con Enzo Lombardo Enzo buscando la banda derecha de Aitor Buñuel Vamos a ver el centro de Aitor Con pierna derecha El balón es bueno Pues hay muchas bajas Y querrán estar a tope El Racing dentro del área Cuidado, la puede liar el conjunto Brediblanco Vamos a ver la pelota En segunda instancia ¡Balón afuera! Muy rápido por banda derecha Se sigue cerrando Y eso le tiene que entrar No la consigue robar el Racing ¡La pelota! Al polo en Fuenlabrada Al polo Javi Gómez Pero estaba la jugada invalidada, Sergio Decíamos antes que Jason estaba siendo el jugador más destacado Pues lo acaba de confirmar Saber estaba dentro de área Nico Hidalgo No puede conectar con la pelota Y la mantiene el Racing Esférico para Enzo Lombardo Enzo Lombardo Con Berto Callar Tampoco a la segunda Defendió Bien la pelota Juanma Pues hasta aquí la primera mitad Sergio Conclusiones Pues un Racing Que ha jugado más tiempo En campo del Fuenlabrada De lo que ha tenido que defender En su propia área Que ha dominado La posesión de la pelota Y lo sustituyó David Prieto En las filas del Fuenlabrada Pues arranca de nuevo el partido En los campos de Sport Mueve la pelota El Fuenlabrada Balón que intenta peinar Héctor Buscando a Jason Vamos a ver Balón para Alberto Noguera Que se lleva el empujón Podía haber falta Banda izquierda ahora Para Héctor Buñuel Conectando con Nico Vamos a ver el centro de Nico Para David Barral Toca atrás De primeras Lo podía hacer Dice que no Noguera Más de Noguera Tiene que abrir el centro de nuevo Para Nico Sigue el balón dentro del área Puede haber penalti Dice el colegiado Que no hay nada Saca la pelota Héctor Que consigue conectar Con Jason Y roba la pelota Carlos Redru Cuidado que se puede hacer Un lío y el Racing Patalón para afuera De Iñaki o Lartúa Y ahí han pasado cositas ¿Eh Sergio? Sí, una jugada muy rápida Con mucho rebote Mucha acción En la que no hemos podido apreciar Si hay mano Si no hay mano Quien derriba a quien En esta segunda mitad Ya va el balón Alberto Callerga Balón al área Tanto va el canto De la Fuente Que Gol ¡Gol de Rolosín! ¡Gol de Rolosín! La coqueada a Bilba Rol Creo que fue Iñaki o Lartúa ¿Eh Sergio? Iñaki o Lartúa Exacto Mano derecha arriba de Berto Ya va en el centro Balón directamente al área Ya las manos de Ander Y ahora la puede montar El Fuenlabrado Aunque se lo toma con calma El meta visitante Fue en el recorte de Berto Defendido por dos jugadores Consiguió quitarse la borona Aunque la roba rápido el Racing Ojo que bien Siberio Para Barral Al palo Al palo Al palo el Racing Al palo David Barral Y yo ya no sé ni cuántos hemos visto Pues ya pita el colegiado Va a poner la falta en juego Carlos Caballero Ya va el balón Directamente al área Vamos a ver Y el gol Del Fuenlabrada Gol de ese número 12 Gol de David Prieto En el descuento Pues un gol muy muy importante Para el Fuenlabrada Sergio Un gol que no es un gol Roberto Que prácticamente son dos goles Ya decíamos que tenía muchísimo mérito Aquí lo vamos a ver El centro de Caballero Que es fantástico Y el remate Que anticipa muy bien David Prieto Cruzándola Sin ningún tipo de posibilidad De que Yago Azárraga Llegara a esa pelota Si ya decíamos que tenía muchísimo mérito El partido que había hecho el Fuenlabrada Y que ese resultado de uno a uno Era un resultado magnífico Porque obligas al Racing A hacerte gol en tu propio campo Pues el Fuenlabrada Que con este 1-2 Ha silenciado los campos de sport Del Sardinero Y prácticamente Que le vuelva a dar oxígeno En este partido Cuando pita el final El colegiado Pues se quedó Otra vez Santander En silencio Sergio Segunda y única Derrotas de la temporada Aquí en los campos de sport ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!